Hola, soy Jorge Arroelas, soy actor y escritor y estoy muy contento porque en Málaga ha nacido una nueva editorial que se llama Anáfora. Esta editorial se va a encargar de dar a conocer nuevos escritores y nuevos talentos. Así que desde aquí todo mi apoyo y larga vida a Anáfora y a su proyecto que es muy interesante. Hasta pronto. Anáfora Anáfora